Estamos realizando una jornada con limitaciones, con las limitaciones propias del contexto pandémico, con muy poca gente, tuvimos que restringir un poco eso, y con unidades productivas que son comunitarias y que son de producción hortícola extensiva. La diferencia entre los sistemas hortícolas familiares, de escala familiar, y los sistemas hortícolas extensivos es muy grande. Es muy grande en tecnologías, en planificación, en manejo de los cultivos, en escalonamiento, y en organización comunitaria, porque son huertas comunitarias. En este caso estamos en el espacio del exilio, en un espacio que también está apoyado institucionalmente, digamos, por el municipio, por la escuela agropecuaria misma, que también tiene un proyecto de huerta que venimos a acompañar, porque hay representantes de la escuela agropecuaria también. Y bueno, desde el INTA tomamos esta demanda de satisfacer esas dudas que hay para realizar la producción hortícola, pero a escala extensiva y con la organización comunitaria y agroecológica, que son componentes que le suman complejidad a esta cuestión. Entonces, por eso, invitamos a un técnico, Willy Gutiérrez de Necochea, que es asesor de un grupo de productores hortícolas extensivos, está en Necochea, y por suerte hoy lo podemos tener acá para satisfacer un montón de dudas que tenemos sobre estas cuestiones. Y un poco lo que decía Rodo recién, tratar de producir alimentos sanos, inocuos, y que tengan acceso todos los ciudadanos, digamos, de la comunidad. En este caso en particular, me invitaron para tratar de ver cómo se puede realizar, digamos, la transición de las huertas que están participando en este encuentro, desde la producción de autoconsumo en algunos casos, y en otros de producción, digamos, pequeña a pequeña escala, a una escala comercial. Los marcos en los que estamos trabajando son, digamos, la organización de tipo de comercialización, que en principio estarían realizando el mismo tipo de comercialización que hacemos nosotros en Necochea, que es entrega de bolsones, y bueno, estamos hoy capacitando para que ellos puedan organizar su producción para poder autoabastecer, digamos, a ese bolsón con verduras, nuevamente, repito, sanas, frescas, y producidas localmente. En principio agradecerle a Willy, a Rodo, a Vinta, la verdad que estos espacios nos enriquecen un montón, y señalar que nos fuman, venimos produciendo ya hace seis meses, acá en el exilio, que nos encontramos en la ex-colonia Silvecho, para quien nos conoce, y la verdad que empezamos un grupo que realmente no teníamos conocimientos previos de lo que es la previsión, y en seis meses hicimos un montón, hicimos un montón mal, algunas cosas bien, y después la verdad que nos ayudan un montón a reconocer esos errores, y aprender de gente con mucha experiencia, que la verdad que se nota muchísimo. Me contaba Willy, aprendiendo a armar un producto, si se quiere, para entregarle este bolsón, la idea es poder entregar un producto con variedad de verduras frescas, que son agroquímicos, y directo al consumidor, y la verdad que venimos trabajando en eso, y apostando a este tipo de comercialización y de alimentación sana para el pueblo, para quien lo desee, para quien esté en esa búsqueda, y también para nosotros como integrantes. Si quiere planta permanente somos seis, pero hay varios compañeros que vienen, dan una mano, el núcleo fuerte somos seis, y no, venimos trabajando de manera flexible, cada cual tiene como su vida, también aparte del exilio, hoy en día no es que estamos viviendo plenamente del exilio, entonces cada cual tiene su laburo, sus ocupaciones, y en la medida en que podamos le dedicamos la mayor parte del tiempo, porque es algo que realmente nos gusta, y es una construcción también de una forma de trabajo distinto, que nos permite auto-organizarnos, no tener patrones, poder trabajar desde otras lógicas, lo que también nos nutre mucho. El espacio, como les decía, queda en la ex-colonia Suechi, y tenemos Facebook y Instagram, que es el exilio de agricultura orgánica, y a través de ahí podemos coordinar tanto visita, encargues, o lo que sea, cualquier duda que tengan, estamos otra día a callar.